Las previsiones de crecimiento a la baja en el Reino Unido ahondan las inquietudes por el Brexit. En medio de la incertidumbre sobre el mercado único y la unión aduanera, la Confederación de la Industria Británica advierte de una caída del crecimiento económico, por lo que el Reino Unido corre el riesgo de permanecer en el carril lento debido al Brexit. Las fuertes nevadas de principios de año también jugaron su papel en el enfriamiento de la economía. El grupo empresarial líder británico ha avisado de una importante ralentización. La tasa de crecimiento caerá del 1,8 del año pasado al 1,4 y hasta el 1,3 en 2019.